Para la Comunidad de Madrid y para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los servicios sociales, la atención social, es una de las prioridades de nuestra acción de gobierno. 9 de cada 10 euros del presupuesto de la comunidad va dirigido fundamentalmente a la atención social de los ciudadanos. Solo para el año que viene, el crecimiento del presupuesto para los servicios sociales supera el 5%. Vamos a destinar más de 1.300 millones de euros el año que viene a este objetivo y es, sin duda alguna, la partida social que más crece en nuestro presupuesto. Y esto se combina además con el hecho de que hace apenas cuatro años, cuando empezó la crisis, el presupuesto de la comunidad destinaba el 73% de sus recursos a gasto social. Hoy es el 90%. Y de esos 1.300 millones, 990 los destinamos a la atención a los dependientes, a las personas que más lo necesitan. La tecnología hoy nos permite ir mucho más allá. Y por eso, lo que hoy hemos visto es un nuevo servicio que tiene por objetivo dar un paso más en la cercanía y en la atención a las personas que lo necesitan, que es esta videoassistencia. Este es un servicio que ponemos en marcha de manera pionera en la Comunidad de Madrid, una vez más. Tenemos en estos momentos con Cruz Roja 6.000 personas aproximadamente que ya tienen el servicio de teleassistencia y lo que queremos es poder llegar a 4.000 aproximadamente personas a las que darle el servicio de videoassistencia. Que empezaremos a prestar con toda la intensidad a partir del 1 de enero del año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!